Y hablando de negocios, ahora les quiero platicar un poquito de lo que han visto en el título que es mi inversión de JOX valió, hasta ahorita pues parece que valió una inversión que había hecho de una plataforma que se llama JOX, JOX es este una plataforma que tú inviertes tu dinero y ellos se encargan de meter este tu capital en apuestas con un sistema este fiable para que te dé un rendimiento del 3% promedio mensual, hasta eso, este tipo de porcentaje mensual no me causó mucho alboroto porque es algo que puedes llegar a hacer con las acciones, con ETFs, con ciertas herramientas de inversiones, ¿no? Entonces si es altito pero no es nada, 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 nada del otro mundo. Entonces yo invertí en esta plataforma, ¿por qué? Porque para que tengan un contexto de mi parte, que de hecho voy a estar subiendo en este canal, en el gemelo malo, voy a estar subiendo algunas secciones, algunos videos sobre inversiones, sobre negocios, cualquier tipo de información que les pueda dar de la forma más casual. De hecho la sección o la playlist se va a llamar inversiones entre cuates, donde quiero hablar con ustedes de la forma como una persona tan normal como soy yo de posibilidades económicas medianas, este, ¿dónde pueden invertir? ¿Qué es seguro? ¿Qué no es seguro? ¿Cuáles señales? Pueden ser de estafas, este, esquemas poncis, piramidales y todo eso, porque ya me ha tocado participar en ese tipo de cosas. Ojo, yo muchas de las inversiones a las que yo he entrado, que parecen estafas, que suenan, este, muy bonito para ser, ¿verdad? Lo hago conscientemente de que voy a perder todo, 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 todo mi dinero. Lo hago conscientemente, pero es, a veces, muchos, muchas de estas cosas, a veces resultan ser, este, buenas y si te dan un buen rendimiento por un tiempo y luego desaparecen, este, porque no se supieron administrar, entre, entre muchas cosas. Total, les quiero platicar mi experiencia ahora con Jokes, qué es lo que pasó, que al parecer ya valió mi inversión y les cuento un poquito. Este, yo tengo un amigo, tengo ciertos amigos los cuales sabemos como que cosas en qué invertir, desde lo más seguro, desde CETES, este, SOFIPOS, este, acciones, ETFs, criptomonedas, NFTs, hemos invertido en diferentes cosas. La mayoría nos han resultado buenas o nos han resultado, este, sin estafa, pero otras que no hemos recuperado el dinero, entre un montón de, de, de otras estafitas o empresas que quiebran, ¿no? Pero es parte del inversionista, el inversionista sabe que está entrando con un riesgo. Pero bueno, les platico de esta empresa, Jokes, la verdad, me causó bastante confianza porque el porcentaje no era, así que digas tú, súper descabellado del 3%, aparte que la persona encargada, la mera mera mera, el fundador, es una persona, este, empresaria de México, conocida de, de Guadalajara, tiene oficinas, o sea, todo estaba muy, muy, muy transparente y era una persona que no estaba como, es que no quiero decir quién soy porque soy millonario y me pueden hacer algo, ¿no? Inclusive este señor, no me acuerdo del nombre, pero hasta incluso mandó una carta avisando de que, oigan, ¿saben qué? Este, se termina la temporada del béisbol, de la NFL, de esto, del otro, y ya no, en playoff, no apostamos tanto, entonces el rendimiento del 3%, lo va sirviendo en un 2.4, 2.6%, y dices tú, para mí esto no es ningún problema, mientras me esté dando arriba del 2%, yo fascinado, ¿no? Entonces dije, oh, qué chido que esta persona se toma la molestia de decir, hey, va a haber una reducción de rendimiento porque, pues, hay menos inversiones ahorita, va a haber menos juegos de, este, deportivos, en los cuales ya tenemos un modelo matemático seguro para generar, este, esos ingresos, entonces dije, wow, o sea, no está nada mal, y también lo atractivo o lo, por cual nos llegué, me llegué a meter a invertir a, a esta, porque no había una necesidad de andar reclutando, ¿no? Como llegan a ser los, los esquemas poncis o los piramidales, sí, conmigo se acercó mi amigo, pero él estaba trabajando con Jogs como asesor, que, pues, que era para generar un dinerito extra para él, por cualquier persona que llegara a, 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 a interesarse e invertir con ellos, pero yo no tengo la obligación de meter a alguien y decirle a alguien y comentarle a alguien, o decir, sabes que ya estoy invirtiendo, métete porque me van a pagar más, no, pues, o sea, no, no se ganaba de esa forma, y también otra parte que, que dije, bueno, esto reduce mucho, mucho, mucho el riesgo, que de lo que tú inviertes, en realidad tú al primer mes ya tenía, ya te pagaban ese 3%, entonces, ahorita les voy a decir la cantidad, la verdad, este, pues, la verdad, es, fue una cantidad algo grandecita, fueron 40 mil pesos los que invertí, porque yo quería que esa plataforma me generara por lo menos mil pesos al mes, por lo cual me estaba generando mil doscientos por ahí, mil y cachito, entonces, yo dije, ah, pues mil pesos al mes, mil doscientos y todo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Como te depositaban directamente a tu cuenta del banco, pues, es, este riesgo era, se iba reduciendo mientras iban pasando los meses, claro está, van pasando los meses, van pasando los meses, y así. Total, yo me metí a esto, la verdad, pasaron, ¿qué les gusta? Unos seis, seis meses, más o menos, un poquito más. El chiste es que alcancé a recuperar cerca del veinte por ciento de lo invertido, o sea, unos, ¿qué les gusta? Unos diez mil, sí, unos diez meses, más o menos, menos meses, pero como eran mil doscientos, pues, el diez por ciento, el, el, perdón, el veinte por ciento de los cuarenta mil, lo alcancé a recuperar, lo que pasa, y justamente en diciembre me hacen un depósito, pero empezando ahora el mes de enero, como por ahí del tres, cuatro de enero, se empieza, este, a escuchar, este, como ciertos rumores, oye, no están pagando, mi amigo que era asesor, oye, ¿sabes qué? Me votaron porque están haciendo una reestructuración en la empresa, van a, al parecer, lo que quieren hacer es subir el monto mínimo, porque el monto mínimo eran antes, creo que diez mil pesos nada más, pero quieren que el montón mínimo sea de cincuenta mil, entonces, por ahí, en el mes de enero, a lo mejor te piden que deposites otros diez mil para tenerlos ahí, y bla, 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 y que no sé qué, pero resulta ser que como hubo este corte de gente en diciembre, a finales de diciembre, a lo que tengo entendido, y a lo que ya me he informado, al parecer, cortaron a una persona, o a ciertas personas, o un grupo de personas, y qué fue lo que pasó, estas personas, se agüitaron, tardieron, se enchilaron, o por rumores, por cierto temor de que, hey, están corriendo asesores, y que no sé qué, y hubo cierta inconformidad de pagos, de gente que tenía que recibir pagos, por ejemplo, no sé, el día treinta, el día veintiocho, el día veintinueve, o sea, ya para finales de año, dices, oye, pues, a lo mejor no te pagaron, a lo mejor la siguiente semana te pagan, o sea, te hacen la transferencia, oye, son finales del año, puede que tengan por ahí, pues, gente de vacaciones, y todo eso, y no se puede hacer el pago, pero bueno, se hizo un desmadre, se hizo toda la noticia, y hubo rumores de que el que no están pagando, no están pagando, entonces, qué fue lo que pasó hasta eso, gente empezó a pedir sacar su dinero, y estuvieron retirando dinero, el problema es que generaron, esto es lo que me cuentan, y es lo que he estado leyendo, al parecer generaron un cuello de botella, donde la gente ya quería retirar, y ojo, esta, les digo que es una empresa, o sea, ni siquiera, porque tiene creo que hasta cinco años esta empresa, ¿no? Y era una empresa pesada, porque había funcionarios, había gente del gobierno invirtiendo ahí más de trescientos mil, quinientos mil pesos, entonces, empezaron a recibir muchas solicitudes de dinero, y dijeron, oigan, espérenme, no tengo el dinero, no te puedo retirar el dinero aún, ¿por qué? Porque toda la gente me está pidiendo dinero, entonces, se genera otra polémica, oye, no me están retirando el dinero, no estoy, como se dice, no puedo tener mi dinero, etcétera, y pues ahí van los noticieros, y muchas de las noticias, porque de las oficinas centrales de esta compañía de Yox, están en Chihuahua, me empecé a leer artículos de, ¿cómo se dice? De Chihuahua, y así, pues, y decían la mayoría eran funcionarios de gobierno, de puestos como diputados, no sé qué, no sé cuánto, han hecho una denuncia a Yox, que no les invierten, que no les regresan su inversión, y que no sé qué, y que han tenido falta de pagos, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Las ballenas pesadas, al escuchar estos rumores, al querer retirar 300 mil, 500 mil pesos, o más, pues, la empresa no podía, y, por ejemplo, yo entendería que no podrían retirar cierta cantidad tan grande, ¿por qué? Porque ese dinero, lo más seguro es que lo tengan en activos, lo tengan en otros bancos, en casas de apuestas, generando dinero, en cuentas que se inviertan en diferentes activos, o sea, es entendible, y que va a ser muy difícil retirar todo de un solo jalón, pero, pues, ya hicieron, ya hicieron su denuncia, y todo, y, pues, la gente entrando en pánico, se empieza a expartir la noticia, ya me comenta, mi amigo, oye, está pasando esto, esto es lo que me han comentado, esto es lo que está pasando, así, este, pero, aquí, el beneficio de la duda es de que están comunicándose, el encargado, el director, ya hizo cara, ya salió a público, a decir, ¿saben qué? Esto, al parecer, inclusive, mandaron una carta donde explican muy parecido lo que les estoy contando, que, al parecer, por, por mal manejo de información, de ex asesores, se soltó una bomba, y, pues, o sea, todo se fue para abajo, entonces, están entrando, y mencionaban esto, lo de la reestructuración, este, de gente, pues, obviamente tuvieron que correr gente, por aumento de salario, etcétera, lo que tú quieras, tuvieron que hacer una estructuración financiera, para poder ser solventables, pero, pues, todo estalló, pero el director salió a decir, salió a la cara, y salió a platicar, cómo estaba la situación, que ellos no querían perder la reputación, porque, la verdad, les digo, es una empresa muy transparente, les digo, el fundador, el CEO, lo que quieran ustedes, es una empresa muy conocida, de México, que no me acuerdo, que les digo, cuando mandó la carta, inclusive, había dicho, o sea, había dicho, hey, acabo de ir al partido de los Cubs, contra no sé quién, a tirar la primera bola, porque es una persona financiera conocida, entonces, dudo que una de sus empresas, este, quiera que sea, como notificada, como fraudulenta, como este otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, pues, yo dije, yo la verdad lo dudaba mucho, que fuera una situación mala, entonces, dije, bueno, ya salieron, ya están explicando las cosas, mi amigo me dijo, ponte en contacto con tu nueva asesora, con esta nueva persona, ella te va a ayudar, ella, y yo también voy a meter presión, y bla, bla, y todo el show, para ver cuándo nos pueden retirar, parte también de lo que me tiene tranquilo, es de que el director dijo, que iba a trabajar en un fideicomiso, que es lo que plantea este fideicomiso, es de que, ok, como ellos no tienen el dinero para darle a todos, ahorita, ahorita lo que van a hacer es, que el, ya dijeron que les van a entregar el dinero a todas las personas, eso es lo que declaró el director, porque, pues, se supone que ellos trabajan con tu dinero, y, pues, deben, o sea, deben de, de tener, o sea, tanto como ellos generan ganancias para ellos con tu dinero, a ti te dan un porcentaje mínimo para que siga, entonces, tu dinero debe de seguir ahí, prácticamente, ¿no? Entonces, eh, dijeron que van a pagarle a todos, este fideicomiso, se va a tratar de que, oye, banco, yo no tengo el dinero completo, para, ¿cómo se dice? para pagarle a la gente, y para agilizar el pago, porque a lo mejor pueden tardar hasta tres, seis meses, o un año en pagarnos, lo más seguro, pero, este, banco, ayúdame a agilizar esto, el banco, ¿qué es lo que va a estar haciendo? le va a estar prestando el dinero a Jox, oye Jox, mira, ahí te va, un millón de pesos, para que le puedas pagar a, a, a tus clientes, ok, va, yo te los, ellos le van a pagar al banco, y ellos nos van a pagar a nosotros, entonces, por ahí también se comunicó eso, pues, los que estaban trabajando, ver con qué bancos, podían hacer varios, feis de comisos, para que se agilizaran, lo más pronto posible, esto ya era como por el 4, 5 de enero, este, y ahora, recientemente, 8 de enero, 9 de enero, este, igual, ya se comunicó la asesora, que están haciendo todo lo posible, que es un, al parecer, es, o sea, lo que dicen, es un hecho, que se les va a regresar el dinero, que no nos preocupemos, que eso es algo de ley, que va a pasar, es lo que nos dicen, que solamente, pues, están terminando de trabajar con el fideicomiso, y que a finales de enero, van a tener una buena respuesta, también parte de lo que nos están diciendo, es, por ejemplo, mi amigo, sigue en el grupo de los asesores, y hay gente, de asesores, gente que trabaja en JOX, que genuinamente, al parecer, me han mandado capturas, genuinamente, están trabajando, para hacer una lista, de la gente, que mayormente, necesita este dinero, sobre todo, en el caso de, gente que ha invertido, cantidades, este, enormes, gente que necesita ese dinero, para, para medicinas, para gastos médicos, gastos escolares, yo que sé, gente que en realidad, ocupa ese dinero, que se le pague lo más pronto posible, entonces, ya por lo menos, dices, wow, o sea, es que todavía, hay un equipo, trabajando, para que se haga, un pago, no, entonces, independientemente de eso, me tiene más tranquilo, no sé cuándo me van a pagar, y no sé si en realidad, ahorita, a lo mejor, yo lo estoy viendo, desde el punto de vista, más, como se dice, pero bueno, el chiste es que, todavía tengo fe, tengo fe, de que si me paguen, y aún así, si no me pagan, recuperé el 20%, y como yo siempre digo, que ya tengo rato invirtiendo en diferentes cosas, el que no arriesga, no gana, ni modo, me tocó perder, en esta ocasión, que también es parte, de lo que me ha tocado, perder en diferentes, este, en diferentes ramas, en diferentes inversiones, por ejemplo, aquí me tocó perder, este, con, con jokes, si es que no me pagan, si me pagan, pues yo feliz de la vida, recuperé mi dinero, pero les puedo contar, también yo, ya me tocó invertir en NFTs, donde me, afortunadamente, salí con 500 dólares, a favor, y pude haber perdido, cerca de 2000 dólares, pero, logré vender a tiempo, antes de que cayera, todo esto, el mercado de, de, de NFTs, y así, un show, luego se los voy a contar, en otro podcast, o en otro video, de, de inversiones entre cuates, pero les digo, he tocado, varias, varias puertas, donde yo ya sé, que es un riesgo, muy alto, y puede pasar lo peor, pero sé que estoy dispuesto, a perder, ese dinero, cuando sé que, debe de haber un momento, para salirme, que ahora, también, ojo, no les estoy recomendando, estas inversiones, solamente les estoy platicando, en lo que yo estoy metido, y lo que estoy arriesgando, ahora, recientemente, se está hablando, de una empresa, muy nueva, que se creo, que se fundó, en el 2020, 2022, creo que tiene, dos, tres años, que se llama, True Capitals, que tiene oficinas, dice que tiene oficinas, aquí en Tijuana, ya investigué, yo en lo personal, no he visto, no he ido, dónde están las oficinas, pero he buscado comentarios, hay gente que sí dice, que ya fue a las oficinas, al, al vato, al director, de oficinas, de aquí de Tijuana, ya lo han entrevistado, en, en diferentes, este, emisoras de radio, este, tiene un perfil, muy público, en Facebook, es egresado, de CETIS Universidad, de donde yo me, me egresé, donde es gente, que hace mucho, que hace mucho, este, emprendedurismo, pero, lo que más me da, Red Flags, es que tiene un porcentaje, de 8% de rendimiento, al, al mes, pero bueno, total, les estoy diciendo, estoy arriesgando, mi dinero, ahí la inversión inicial, son de 10 mil pesos, dije, bueno, 10 mil pesos, vamos a meterlos, vamos a ver cómo funciona, si logro sacar dinero, que bueno, si pierdo esos 10 mil pesos, ni modo, aquí, para mí, me interesa mucho, que el dinero, empiece a trabajar, y, pues nada, nomás les quería comentar, esa situación, de un poquito, de las inversiones, que tengo, la situación de Jokes, que aquí, en este canal, les voy a tener, un poquito, informado, de lo que, cómo va la situación, a dónde va, si, el día que me paguen, si me pagan, les voy a decir, con mucho, mucho, mucha, mucha alegría, les voy a platicar, ya me pagaron, cumplieron, y esperemos, que así sea, si no, ni modo, no pasa nada, nos vamos, a la siguiente inversión, porque esas son, este, por lo general, trato de tener, al año, por lo menos mínimo, una inversión, de muy alto riesgo, que genere mucho, pero que pueda perder, mi dinero, y, de una a dos, y de ahí, la mayoría, son, inversiones seguras, ¿no? CTS, ETFs, los considero, seguros, porque yo no hago nada, de trading, también tengo, criptomonedas, ahí, guardadas, para que hagan, staking, para que generen, ingresos, pero yo no hago trading, yo no hago nada, de eso, de trading, y prestadero, que es, prestarle dinero, a la gente, que quiera, un préstamo, para, casa, su carro, lo que quieras, y, Play Business, que es una muy buena empresa, muy recientemente, les voy a subir un video, explicando todas esas plataformas, por si les llega a interesar, esos temas de inversiones, que les digo, son inversiones casuales, son inversiones, que una persona, cualquiera, puede hacer, y no necesita, mucha explicación, porque también, hay gente, que explica las inversiones, y todo eso, y todo eso, se te ve muy, como se dice, muy por arriba, o sea, muy lejos, dices, no, yo que voy a saber de inversiones, o como puedo poner a trabajar, mi, como se dice, mi dinero, siquiera una recomendación, en cómo poner a trabajar, su dinero, fácil, sencillo, y muy seguro, y para que vayan, ahí, rascándole a eso, de que, ah, ya sé, cómo funciona, el interés compuesto, y todo eso, CETES, no hay ninguna pérdida, se crean su cuenta, sobre todo, si son mexicanos, invierten ahí, sus pesos, transferencia de banco, a CETES, CETES a banco, todo rápido, la verdad, muy buena opción, para, para, sobre todo, para principiantes, inversionistas, y, Gracias por ver el video.